Y esto es lo que dice. Bueno, pasó una noche que mi mamá decide llamarla a la nena. Ella estaba haciendo gimnasia y la llama para decirle que vayan a cenar. Cuando llega, la nena la estaba esperando para ir a cenar y mi mamá llega y la hace encontrar con Lautaro. Se encuentran con Lautaro, hablan, el chico tenía miedo de que ella lo denuncie por lo que había pasado hace varios años. Por lo que había pasado antes con la chica que lo había escrito por Facebook. Las cuentas es que llegan a casa con mi mamá y la nena tenía los ojos llorosos y estaban como raras las dos. Entonces se metió a viañar y le pregunté a mi mamá qué le pasaba, porque yo ya sabía que algo raro tenía. No me quisieran decir y bueno, fue como una pelea que tuvimos las dos durante una semana, más o menos, hasta que me cuentan. Recién se anima a contarme y ahí es cuando decidimos, pensamos mucho cómo hacer para denunciarlo y decidimos grabarlo. Bueno, ella se encuentra por segunda vez con él. ¿Vos sabés cuándo se encontró? No, no tenía idea. Quedó la idea con el aire de grabarlo. No habíamos decidido cuándo ni nada, entonces la nena decidió por ella misma ir y grabarlo. Después me vino con el audio y me contó que había decidido grabarlo y le había dicho a él para encontrarse una segunda vez que había quedado shockeada y que no había escuchado bien lo que le había dicho. Ella me contó que él había abusado de ella en un tiempo largo, pero no me dio detalles. Entonces tampoco quería presionarla porque es como que estaba empezando a revivir todo lo de su niñez, que había sido muy duro. Entonces yo no quise presionarla. Yo me enteré de que, bueno, había abusado de ella y bueno, y que la estaban presionando para que no lo denuncie. Y cuando vos tomás contacto con este audio, ¿en algún momento tomás contacto con la familia Teruel, con alguien de la familia Teruel, ya que ustedes además tenían una relación de amistad? Sí, más que de amistad, era una relación como de familia. Sí. Fue una relación de generaciones. Mi mamá se crió con su mamá, yo me crié con los chicos, con Lautaro, con los hermanos, y mi nena se crió con el hijito de la hermana de él. Nos amenazaron de que, más que nada, bueno, primero me dijeron que fue una pendejada. Fue una pendejada que cualquier chico hace. ¿Quién dijo eso? Mario, no lo había dicho, pero ya, sí, que fue una pendejada. Y bueno, ahí yo le dije que no me parecía, que me había parecido que el hijo era un violador, un pedófilo. Y bueno, como que se enojó, me dijo que no, que fue una pendejada, que cualquier chico puede llegar a ser. ¿Cualquier chico puede llegar a ser? Claro, cualquier chico puede llegar a violar a una nena de nueve, diez años, sí, es normal, digamos. Y bueno, después le dije yo que le íbamos a denunciar y como todos sabemos que tiene muchos contactos, le pedí por favor que no se metiera.